El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes votaron, hoy toca el comparación o el versus o la comparativa de Kate Bishop contra Elsa, ambas en tier 2. Un saludito a Conelgato, porque su comentario fue el más votado. Y antes de continuar con este video, quiero pedirles un favor a todos los que están viendo el video, que dejen su like una vez. El video pasado tiene 175 likes en este momento, y desde aquí un saludo enorme a todos los que dejaron su like. Un saludo enorme a todos los que comentan, un saludo enorme a todos los que apoyan esta serie. Este es el número 4, según yo, del versus que tengo en el canal. Van a tener una lista de reproducción con los demás versus. Y en esta esquina, pesando 44 kilos, siendo la zanahoria cazamonstruos. Experta en armas, le encanta agarrar a los monstruos y partirlos por la mitad. Tuvo el título por mucho tiempo de ser la mejor velocista de todo el juego. Ella es Elsa Fucking Bloodstone. Y en esta otra esquina, pesando 34 kilos, ella es el ojo de halcón femenino, donde pone el ojo pone la flecha. Capaz de saltar y aventarte granadas en toda la cara para que te las comas, Kate Bishop. Y vamos a comenzar estas misiones con la típica misión de probando los Tier 2 en modo automático. La misión del gordito sabroso. Veamos qué tan lejos puede llegar Elsa en juego automático en Tier 2. Le damos el desempeño que tiene este personaje, que para mí es uno de los mejores Tier 2 que hay en el juego de momento. Porque Elsa es que Elsa es un gran personaje, una excelente heroína. Y aparte, nos tiene esas habilidades con las cuales hace un daño de zona bastante increíble. Y pues sí, aprovecho para mandarle un saludo a mi compañero Axel. Muchísimas gracias por prestarme tu cuenta de nuevo para hacer otro video de estos. Y pues nada, también comentarles que en la descripción van a tener enlaces con publicidad porque quiero organizar un sorteo. Y yo les pido su ayuda para que entren, salten la publicidad. Y en el momento en el que me paguen, yo les voy a hacer un sorteo con todo el ingreso generado. Y pues, si quieren un sorteito con dragoncito, pues salta esos acortadorcitos. Y pues bueno, de momento Elsa va bien. Ya llegó contra el gordito sabroso. Y pues veamos qué tan lejos logra llegar. En este momento, la Kate Bishop ya lo tiene complicado. Realmente ese personaje, nunca le he podido probar con su potencia de tier 2. Así que desconozco realmente qué tanto pueda hacer. Así que veamos, uy, a Elsa. Yo creo que un golpe, uy, se cubrió justo a tiempo. Y el juego automático estuvo muy bien, eh. Muy bien. Realmente les puse esta misión. Sé que tienen desventaja de clase. Ya pues no importa. Realmente solamente para comparar qué tan lejos logran llegar. No es para ver quién se da paz y quién no. Realmente solamente es para ver tanto de tiempo que tardan en pasar la misión o en morir. Tanto con todo lo que le logran bajar de vida. Y pues bueno, yo realmente no vi cuánto quedó. Pero en la edición, yo les voy a poner el tiempo que hizo. De hecho en pantalla lo van a estar viendo en este momento. La vida en la que dejó al gordito sabroso. Entonces pongo a la Kate Bishop y ahora nos vemos. Ya estamos de regreso Kate Bishop tier 2. Vamos a ver qué tan lejos logra llegar la misión de Asgard. Realmente Kate Bishop lo único malo que tiene es que no se hace invencible con ninguna habilidad. Pero se compensa un poco. Pues que salta bastante y que esquiva bastante los ataques de los enemigos. Aparte según yo, gana esquiva o ignorar esquivas o tier 2, algo así. Pero como pueden darse cuenta, la defensa de Kate Bishop es bastante por los suelos comparada a la de Elsa. En daño están bastante similar. Pero en lo que concierne a la defensa, si noto a la Kate Bishop con un poco más débil en cuanto a defensa. Pero eso no le impide poderse pasar rápido al piso. Porque realmente va rápido. Teniendo cuenta de que hay personajes también de combatiente que es lo normal que le hagan más daño. Y que no los pueda matar. La diferencia aquí cuál es. Elsa tiene más habilidades que hacen daño en área. Aquí Kate Bishop lo único que hace es saltar y tirar flechitas. Pero no hace un daño en área tan masivo como Elsa. También por eso notamos que va más lenta. Y uy, 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 yo realmente no sé si se logre pasar esta misión. Pero esperemos que logre llegar contra el gordito sabroso. Uy, 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 le cuesta, le cuesta, le cuesta. Se va a echar un pedo, se echa un pedo. Oh, se lo echó. Y lo liaron los enemigos. Muy bien, muy bien, Kate Bishop. Y pues este es el momento incómodo en el que sabes que llegas contra el jefe y te va a matar de un golpe. Entonces, esta prueba evidentemente la ganó Elsa Bloodstorm. Vamos ahora a las pruebas del asedio de villanos. Veamos quién se la hace más rápido. Porque yo creo que las dos son capaces de sobras de pasarse el asedio de villanos. Pero realmente vamos a ver quién es más rápida. Voy a tratar de igualar el tiempo en ambas. Para ver cuánto le hizo. Vamos a ver si, por ejemplo, llega al minuto. Cuando el reloj marque un minuto, voy a ponerle pausa. O realmente le voy a poner pausa cuando vea que ya está a punto de morir Loki. Porque igual no llegamos al minuto. Pero es más que nada para llevar un control más certero. Porque realmente es complicado mantener un control de este tipo de habilidades. Ok, vamos a dejárselas. Por ejemplo, aquí. Un minuto nueve. 71 mil de vida. Vamos a ver si en el minuto nueve Kate Bishop pasó el 71 mil de vida o va más arriba. Acuérdense, un minuto nueve, 71 mil de vida. Veamos qué tanto podemos hacer con Kate Bishop. Ya les digo yo que este no es un personaje que yo costumbre usar. Así que realmente, tal vez yo no use las habilidades como a ustedes les gusta usarlas. Pero pues, lo importante es que se utilicen todas y que le entren el mayor número de daños. Entonces acuérdense, un minuto nueve. 71 mil de vida. Yo creo que incluso le está haciendo más daño que Elsa. Pero pues esto lo vamos a ver si llega al minuto nueve o al 71 mil de vida. Vamos a ver qué llega primero. Entonces pues, la Kate Bishop se siente más ágil que Elsa en este tipo de combates. Bueno, uno a uno, por así llamarlo, porque es jefe. Pero realmente se siente más ágil. Ok, le quedan nueve segundos. Vamos a ver cuánto lleva. Ojo, ojo, ojo. Que puede ser que queden muy igualadas. Ojo, ojo, ojo. Un minuto nueve. No, no, no. Le ganó Elsa también aquí. No puede ser. Ok, vamos a misión diaria. Y aquí va a ser una competencia de tiempo. Veamos cuál de las dos se pasa a la misión más rápido. Y pues de esa le daremos el punto bueno de la victoria. De momento, esta vez el marcador, sí me lo sé, va ganando Elsa 2-0. Pero el primero sí fue por paliza. Pero el segundo fue por muy poco. Le falta un poco más de daño. Yo creo que para igualar a Elsa, pero muy poco. En realidad esa fue muy pareja. Y pues, se la hace, se la hace. Vamos Elsa, vamos Elsa. Termina ya con la ardilleta. Ahí está, perfecto. Muy bien. Veamos el tiempo que hizo para pasarse la misión. Son aproximadamente, nada de aproximaciones, 24 segundos. La va a tener complicada la Bishop. 24 segundos. Empezamos. El tiempo a batir que tiene Skate Bishop son 24 segundos. Así que, échale ganas. Haz tu mejor esfuerzo. Da lo mejor de ti. Y revienta el tiempo de Elsa. Vamos a ver si es capaz de superar ese récord. Y pues, yo realmente espero que sí. Son 24 segundos, pero aquí ya se está tardando mucho. Realmente es complicado determinar a esta altura del video quién lleva menos tiempo. Porque los dos personajes son muy rápidas. Pero aquí el problema es que se fue y se entretuvo con los demás. Así que yo no sé si eso le cueste la victoria. Es que el juego automático de verdad a veces da mucha pena. Pero yo creo que Elsa le ganó. Vamos a ver el tiempo que hizo Skate Bishop. Aunque también fue rápida. Otra prueba que pierde nuestra querida Kate Bishop. Pero ustedes se preguntarán, dragón, tantas pruebas y el equipamiento que vamos a enseñarles el equipamiento. Pero primero los cromos, porque ya estamos aquí afuera, es más fácil. Aquí tienen los cromos, los efectos de cromo. Y ahora sí, vamos al equipamiento. Les voy a enseñar primero el de Kate Bishop. Como pueden ver, uniformes, pues evidentemente no existe ninguno. Tenemos turbo, las habilidades en más 6. Tienen la información en pantalla. Le pueden poner pausa y compararla con su Kate Bishop. En equipo tenemos ataque físico con todos los ataques. Y tenemos aquí, recarga de la habilidad. Y aquí tenemos defensas con todas las defensas. Y aquí tenemos recarga de habilidad. Y aquí tenemos PG con PG. Y aquí tenemos penetración de defensa con recarga de habilidad. Y aquí tenemos penetración de defensa. Y ahora vamos rápidamente a enseñarles el obelisco. Que tiene daño crítico, resistencia al fuego. Aumenta el daño 120% por 5 segundos. Y ahora es el turno de Elsa. Como pueden ver, tenemos uniforme excepcional. Tenemos turbo. Tenemos todas las habilidades en más 6, menos la primera. Tenemos aquí los detalles. Tiene 13.000, tiene 20 de recarga. Pueden compararlo también con la Kate Bishop. Aquí tenemos ataque físico con todos los ataques. Sin urus. Todas las defensas sin urus. Esquiva con PG sin urus. Recarga de habilidad con penetración de defensa sin urus. Y de obelisco tenemos ignorar defensa. Con invencible de 3 segundos. Inmune a turnimiento. Vamos a jefe mundial. Contra fauces negras. En esta vez no vamos a hacer ningún equipo con los personajes. No porque no quiera, sino porque no tenemos personajes para hacer equipo con ninguna de las dos. Entonces, la diferencia va a ser que a Kate Bishop le voy a poner liderazgo de aumento de daño físico. Porque Elsa es la que lleva ese liderazgo. Quien va a tener el mismo liderazgo. Y en sí lo que va a cambiar, pues va a ser la equipación del personaje. Y pues vamos a ver si las dos se logran pasar a fauces negras. Y si se las logran pasar, ¿quién fue más rápida? Porque eso también hay que comprarle. Porque a este personaje le encanta esquivar no siempre la mejor habilidad del personaje. Entonces yo creo que aquí va a tener cierta ventaja Kate Bishop. Por tanto que salta. Va a ser que fauces negras no le pueda esquivar tantos ataques. Entonces sí, puede ser que aquí la Kate Bishop salga un poco más a flote. Y puede ser que consiga también su punto. Pero ya les digo yo que cualquiera de las dos son excelentes personajes. Las dos se pasan batalla de alianza de velocidad. Y la batalla de alianza extrema muchos comentan que hace más puntos que Kate Bishop. Entonces, pues ahí tienen otro dato más. Ya saben, cualquiera de los dos personajes son excelentes personajes de velocidad. Pero lo de la batalla de alianza a mí no me consta porque yo no tengo a Kate Bishop. Entonces, pues el día que la tenga, pues yo mismo les podré decir. Si realmente haces más puntos con Kate Bishop en batalla de alianza extrema que con Elsa. Pero sí, vamos a ver también si podemos vencer a fauces negras. También es un poco más complicado por el tema de que no tenemos ningún tipo de ayuda, ni de equipo, ni de nada. Y pues aquí, y utilicé la habilidad, qué mal. Y aquí lo que tenemos que tener... ¡Ay! No lo usó, qué bueno. Y aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es esquivar de los golpes lo más que podamos. Para que nuestro personaje nos dure más. Y no nos los logre matar, porque si no nos los logra matar va a estar muy chungo esto, eh. A mí no me gustaría que llegara fauces negras y me matara, la verdad. Les soy muy sincero. Pero también tenemos que hacer que se mueva Elsa porque se queda muy atorada y eso puede ser contraproducente. Así que Elsa, por favor, despide a Corvus. Mándalo a dormir. Dale las buenas noches. ¡Uy! Qué bueno que esquivó ese golpe. Qué bueno que esquivó ese golpe. Si no, creo que allí hubiera muerto, eh. ¡Uy! 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 Uno para uno, uno para uno, uno para uno. El todo por el todo. ¡Oh! El todo por el todo. Se notó, se puso tenso el ambiente. Yo creo que ustedes se pusieron tensos. Yo creo que más de uno dejó de hacer lo que estaba haciendo para ver si se lo pasaba o no se lo pasaba. Dos minutos diecisiete. Buen tiempo. Veamos si la Kate Bishop puede superar este tiempo. Estamos de regreso. Jefe mundial, Corvus Glade. ¿Cuál Corvus Glade? Fausos negras, Caranchoan. Fausos negras. Pues le puse el líder a Deadlock. Para que le dé también ataque físico. Como le da el ataque físico a Elsa, su propio liderazgo. Lo cual el liderazgo de Elsa es excelente. Es otro punto a favor que tiene Elsa. Pero, eh, pues vamos a ver qué tanto podemos llegar a hacerle de daño a Ebony Maw. Uy, a Fausos negras. Y, pues sí. Cosas que le tengo que decir de este personaje. Este personaje técnicamente es casi de papel. Entonces, yo le recomiendo conjunto. Yo también soy Groot. O conjunto. Respaldo Stark. De obeliscos yo les recomiendo que le pongan. Alguno con invencible. Con índice de recuperación. Si le ponen alguno de los conjuntos que les estoy mencionando. O que le pongan invencible con PG Max. Para que se recupere un poco el personaje. Si le quieren poner algún conjunto de daño. Algo que no me gusta de este personaje. Son las vueltas que se avienta sola. O sea, tú. Lo ideal sería que. Que tú le pudieras dar la dirección. Porque hay veces que, pues sí. Está chido. Así te ayuda a esquivar. Pero realmente hay veces que luego. La usas. Y salta por un lado que no quieres. Y, pues, te comes todo el ataque enemigo. Y, pues, más de una vez más pasado. Está en Shadowlands. Entonces. Eso sí es mi recomendación. Tengan cuidado al momento de estar saltando como locos. Porque nunca saben a dónde van a parar. Bueno, yo creo que sí debe de haber alguna forma de saber. Para dónde va a saltar la Kate Bishop. Pero. Realmente sí hay que tomarse sus precauciones. Porque ven. Ahí casi se nos mete el tiempo este que la congela. Uy, de vida. Va algo similar a Elsa. Pero, pues. La defensa de este personaje es bastante horrible. Entonces, sí. Esa es mi recomendación. En vez de ponerle un obelisco de aumenta de daño. Yo le pondría un obelisco con invencible. Porque sí le falta. Y, pues, con esos segundos de ser invencible. Podemos ganar bastante tiempo. Y, pues, sí. Esa es la recomendación que yo les puedo dar de Kate Bishop. Ahora. Eh. No. Ay. Qué bueno que esquivó eso. Justo me metió a la boca del lobo. Lol. Vamos, vamos, Kate Bishop. Vamos, vamos, Kate Bishop. Te doy todos los ánimos que tengo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y, pues, bueno, bueno. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que va a llegar la típica persona que se pasa a los jefes mundiales con Kate Bishop. Pero yo realmente no puse. Grabé ese video cuatro o cinco veces. El de Elsa fue la primera. Pero el de Kate Bishop, este fue el video en el que más me acerqué para poder vencer a fauces negras. Entonces, sí. Esta es la comparativa. Elsa le ganó. Realmente no la probé en batalla de alianza porque hoy no toca. Pero, este... Sí. Este fue el versus. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejen su like. Compartan este video con todos sus amigos. Y recuerden, 100 likes para el siguiente versus. Dejen en los comentarios que otro versus les gustaría ver. Y, pues, yo con mucho gusto se los puedo traer. Abajo vas a tener mis redes sociales para que me sigas si quieres. Si te quieres unir al grupo de los dragoncitos de Facebook, te puedes unir. Y, pues, te puedes suscribir al canal si aún no lo estás. Yo soy SirDragon. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.